El gerente general del Hospital 3D de Salud, Jorge Campos Echeandía, advirtió de la falta de personal médico en este nosocomio. Más de 20 médicos más son necesarios para cubrir con la demanda de la población de asegurados en este centro hospitalario, que según el galeno en los últimos años, debido al auge económico en nuestro país, ha crecido de manera exponencial a comparación de la institución. Con esta mejor económica del país, la población asegurada ha crecido en estos últimos cinco años cinco veces más que la velocidad de crecimiento institucional. Eso ha significado que exista un divorcio entre la capacidad instalada que tenemos nosotros para atender a los pacientes y el crecimiento en el número de asegurados. Nosotros tenemos aproximadamente, en el Hospital 3, 127 médicos. Yo creo que deberíamos estar alrededor de 150 médicos distribuidos de acuerdo a las falencias. Así, el gerente explicó que si bien es cierto se ha tratado de contratar personal para llenar las falencias, no hay una gran oferta profesional, sobre todo en personal especializado. Todavía no alcanzamos el 100%, ¿por qué? Porque la producción de médicos a nivel nacional no es la suficiente, es una problemática de muchas áreas, de muchos lugares. Está inmiscuido lo que es educación, formación universitaria y disponibilidad de profesionales a nivel nacional. En este sentido, Campos Echeandí habló de las especialidades en las cuales se necesita hasta el doble de personal para poder atender satisfactoriamente a toda la población de este hospital. Hay algunas especialidades que son más golpeadas que otras. Ejemplo, dermatología, neurocirugía, traumatología, urología, entre otras. Yo creo que si nosotros podemos contratar en estas especialidades un grupo de profesionales que duplique la capacidad instalada en las áreas más críticas, vamos a lograr cubrir la población. Del mismo modo, el profesional hizo hincapié en los mejoramientos en cuanto a ambientación y equipamiento que se han hecho en su gestión. Informó Vanessa Morales, Real Noticias. Real Noticias.